Muchos me han inscrito para preguntarme qué opino sobre Anónimos de una forma seria. A continuación te doy mi opinión sobre este caso. Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. Conocidos por sus múltiples ataques cibernéticos a instituciones gubernamentales, agencias y demás corporaciones, Anónimos volvió a dar la cara mucho tiempo después. Sin duda este año 2020 es una montaña rusa que no para de darnos emociones. A ver Julio, sorpréndeme, ya estamos preparados para todo. En medio de una pandemia y un acto de racismo de grandes proporciones, Anónimos regresa revelando secretos y en pocos días de su aparición ha revelado datos tan asquerosos y perturbadores que ponen en descubierto a los poderosos del mundo. No te preocupes, Anónimos no va a revelar que tienes todavía en tu teléfono la aplicación de Tinder. La última bomba lanzada en esta semana, la posible existencia de extraterrestres. ¿Pero por qué los gobiernos le temen Anónimos? Es fácil, hay muchos secretos que nos han guardado y no quieren que se sepan. Si este grupo de hacker, como son llamados, en tan pocos días han revelado tanta información, se imaginan lo que viene. Hay muchos que afirman que Anónimos podría revelar verdades. Yo les traigo un resumen de algunas cosas que podrían ser reveladas que nos dejarán helados. Allá tú si le crees. La gran farsa de Estados Unidos. El engaño del aterrizaje en la Luna. Jamás se llegó a la Luna y Estados Unidos lo inventó todo, construyendo un escenario gigantesco en los desiertos de Nevada para simular todo. E incluso, fue contratado un director famoso de Horrible para darnos una gran mentira. ¿Por qué crees que los astronautas que llegaron a la Luna poco a poco fueron muriendo? Que el 9-11 fue orquestado por el mismo presidente George Bush, y que a costa de muchas víctimas y sangre de inocentes, tuvo el mayor pretexto para invadir Irak, y que todo fue un acto planificado. Hay muchos videos que revelan que esto podría ser cierto, aunque la mayoría dicen que los culpables ya están detenidos, pero... podemos creer también esta conspiración. El incidente de Roswell es real, y desde hace mucho tiempo, Estados Unidos tiene conocimiento sobre vida fuera de este planeta, y que este ser cayó a la Tierra y fue usado como experimento. Que tienen comunicación constante con ellos, con seres lejos de este planeta, e incluso podría suscitarse una guerra entre dos mundos. El asesinato de John F. Kennedy fue ordenado por la misma CIA. El virus del SIDA fue creado en un laboratorio. Es una cepa modificada en 1974 por la Organización Mundial de la Salud. De esta forma, las empresas farmacéuticas podrían lucrarse indiscriminadamente. Otra variante que podría ser descubierta es que fue un error producido en un laboratorio, y que ahora se trata de ocultar para todos los medios posibles a los verdaderos culpables de esta enfermedad falsa que ha matado a muchas personas. Hitler jamás se suicidó. Aprovechó ese momento utilizando un doble y huyó a América. Vivió durante mucho tiempo en un país de Sudamérica. Podría ser que Anónimo revele que hay muchos poderosos en el mundo que tienen dobles trabajando para ellos. Sí, son ocupados de estos dobles para fingir luego sus muertes para evadir cualquier acusación de algún delito que ellos cometen, o incluso para evitar ser asesinados. Podrían también revelar que el Nuevo Orden Mundial sí existe, que es un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único en todo el mundo. Otra cosa que podría ser revelada, que actualmente es una conspiración, pero podría ser cierto, es que el Aeropuerto Internacional de Denver está por encima de una ciudad subterránea, que sirve como sede de la Nueva Orden Mundial. Hay muchos teóricos que citan que inusualmente el aeropuerto tiene un tamaño demasiado grande a un aeropuerto normal. Su distancia del centro de Denver es muy lejana, así como una variedad de supuestos mazónicos o satánicos simbolismos que hay en sus murales dentro del edificio. Podría ser revelado la operación de bandera falsa. Grandes eventos negativos en el mundo son creados a propósito y culpados a otros países, por ejemplo ISIS, que tiene la conspiración de haber sido creado por Estados Unidos la CIA y Hillary Clinton. También Anónimos podría revelar que el huracán Katrina y otros desastres naturales fueron creados a propósito por el gobierno de Estados Unidos en un experimento llamado ARP, un programa de investigación de radiotecnología financiada por el gobierno de Estados Unidos, que es un sistema de control de tiempo secreto. Algunos teóricos han culpado que en el 2005 el huracán Katrina fue creado por este experimento. También han surgido teorías de que los terremotos causados en Japón, Haití y el tsunami del 2004 fue creado por el mismo Estados Unidos y su experimento ARP. ¿Será que Anónimos en estos días o en lo que resta del año 2020 nos revela qué pasó realmente con el vuelo MH370? ¿Será que el avión se estrelló por un acto suicida o que realmente saben quiénes ordenaron su desaparición, ya que a aborto viajaban científicos que tenían la cura de algo que no quieren que salga a la luz? ¿Te has puesto a pensar que esos científicos que abortaron el vuelo MH370 en el 2014 sabían de una pandemia que se avecinaba y estaban preparando la cura? ¿Quizás ese fue un motivo por el cual desaparecieron este vuelo? Yo no lo sé. Dejémosle el trabajo a Anónimos. La verdad son puras conspiraciones, pero con todo lo que está pasando, no me sorprendería que Anónimos nos quitara la venda de los ojos y nos mostraran los mayores engaños de la historia. El que no debe, nada teme. Por eso la reacción de los poderosos en todo el mundo al regreso de Anónimos. ¿Y tú qué secretos crees que podrían ser revelados? ¡Ay, siempre quise hacer este video! ¡Adiós!